Ante el Villarreal B también faltó de Lucas y fue uno de los elegidos por Herrera para salir de cara, pero Joan Tomás reconoce que su actuación no fue la más brillante. Yo intenté hacer lo mejor que pude, al final pues el míster decidió cambiarme, la verdad es que los cambios traicionaron muy bien, ayudaron mucho el equipo y bueno, espero pues que esa actuación nos sirva para que no pueda seguir contando con minutos. Pero también esperan su oportunidad Rasorra, Zabalo o Yago Aspas, autor de uno de los tantos en el empate de la última jornada, un punto que a pesar del sabor agridulce también sirve. Seguimos sin perder, cosa que es importante y vamos a intentar seguir en esa dinámica, en casa vamos a seguir haciendo los fuertes para sumar tres puntos esta semana que es importante. El rival el Granada, con el equipo andaluz el Celta inicia una serie de partidos de rivalidad directa. Ahora viene un bloque de cuatro partidos difíciles con candidatos a subir y bueno, vamos a tener que estar muy concentrados, ahora empieza como todos decimos la nueva liga, hemos sumado muchos puntos al principio y ahora vienen los partidos donde realmente te marcan donde vas a estar la final de temporada. Al Granada le seguirá el Recreativo de Huelva a domicilio, el Betis en Balaidos y el Valladolid en Pucela.